Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno. Qué bueno que estamos conectados, ¿verdad? Como les decía ahí por el grupo de de WhatsApp, vamos a esperar uno o dos minutitos en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Buenas noches. 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 Gracias. Muy bien. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos, ¿Verdad? A la sección 2 de este curso de Excel Intermedio. Sean todos bienvenidos. Gracias. Muy bien. Ahí a los compañeros que se van incorporando. Ya vemos nueve, ¿Verdad? Ok. Vamos a comenzar leyendo y recuérdense que si los compañeros no pudieron ingresar, pues esta sesión queda grabada y se les proporciona el enlace a YouTube para que ustedes puedan tener acceso a él y poder así retroalimentar, ¿Verdad? De acuerdo a las dudas, a las inquietudes que hayan surgido durante la presentación. Vamos a comenzar entonces, no sin antes hacer una pequeña pregunta, vamos a ver. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué fue lo que vimos el día de ayer? ¿Cuál fue el tema y qué fue lo que desarrollamos? Para que me ayuden a ponernos en sintonía todos. La función sí, para evaluar pruebas lógicas. Excelente. Gracias, Mario. ¿Verdad? Este, muy bien, ¿Verdad? Vimos lo que es la función sí y vimos que ella necesita de algunos parámetros. Vamos a ver cuál es el primer parámetro que Excel solicita a la función sí para que esta funcione. Ya por ahí mencionaron una. Ya por ahí mencionaron una. Veamos. Una prueba lógica. Muy bien, correcto, ¿Verdad? Tenemos que tener una prueba lógica. Hacer una prueba para verificar el qué. ¿Cuál es el siguiente parámetro? Si es falso o verdadero. Correcto, ¿Verdad? El parámetro siguiente es si la condición se cumple, que ejecute algo. O sea, si el valor es verdadero. Y el tercer parámetro es lo que decía el compañero. Si la condición no se cumple. O sea, si el valor es falso. Excelente, muy bien. Espero que hayan revisado el material, ¿Verdad? Recuerden que se les está revisando constantemente la participación en la plataforma. Y lo que nosotros queremos es que ustedes se vayan con todo el conocimiento, ¿Verdad? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar con la, el siguiente objetivo. Y es que al finalizar, ustedes puedan utilizar la función sí anidada. Muy bien, para obtener un resultado en lo que se evalúa más de dos criterios. Veamos cuál será la diferencia entre esta función sí anidada y la función sí que realizamos la clase del día de ayer. ¿Verdad? Veamos. Por definición, la función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar. ¿Sí? Así como las acciones que podamos ejecutar. Y aquí habla de un ejemplo. Si tenemos tres posibles acciones, dice, si la función sí no podrá resolver por sí sola este problema, por eso vamos a recurrir a la función sí anidada. Esta nos va a permitir resolver valor, cualquier situación, perdón, en la que nosotros necesitemos evaluar más de una prueba de valor. Es decir, ya no vamos a tener solo un sí, sino que podremos tener una gama de sís. Entonces, y ahí hay un dato muy curioso en la teoría, y es que dice que existe un máximo, un tope de los sís que podemos usar en las funciones de Excel. A ver, si alguien nos lee por ahí, ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo? 64. Correcto, ¿Verdad? Entonces, 64 funciones anidadas son las que nosotros podemos realizar con sí. Si nosotros nos pasamos de la 64, Excel va a llegar a un tope, donde nos va a arrojar un error. ¿Sí? Entonces, llévense este número en la mente. ¿Sí? 64 es el número máximo de funciones sí que se pueden anidar. ¿Verdad? Apúntenlo por ahí, ¿Verdad? En su cuadernito. ¿Verdad? Continuemos. Veamos ahora el ejemplo. Tenemos un pequeño ejemplo acá. ¿Sí? Sobre una función sí anidada. ¿Ok? No sé si ustedes logran percatarse que tenemos una columna C, ¿Verdad? Con el nombre, con la etiqueta alumno y cuatro nombres. Luego en la columna D tenemos puntuación, cuatro puntuaciones. Y luego en la columna E tenemos calificación y tenemos algunas letras. Algunos colegios. Algunos colegios en el país y en Norteamérica usan una nomenclatura como la que estamos viendo acá. En lugar de que usted le pongan 10, ¿Verdad? Usted le ponen A, A plus o A más. ¿Verdad? Si usted tiene por ejemplo 8, perdón, eh, abajo de, abajo de 9 tendría que ser B, abajo de 7 tendría que ser C y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a ver en este, en esta tabla que nosotros vamos a evaluar la puntuación y a ver en cuál de las unidades lógicas. Unidades lógicas cabe según la puntuación. ¿Sí? Vamos a evaluar D2. ¿Sí? Y según el ejemplo vamos a empezar con el signo igual y vamos a comenzar con la palabra sí y abrimos paréntesis. Entonces dice D2 que es este 73 que tenemos acá es mayor que 89. Si es mayor que imprima A, o sea que va a colocar la letra A acá. Si no, entonces ahora aquí está el detalle, miren. Abrimos otra prueba lógica, abrimos otra prueba lógica, abrimos otra prueba lógica, que sería en este caso este que está acá. ¿Sí? Esta prueba lógica ya es otra pregunta. Estamos diciendo si D2 ahora es mayor que 79. Si es verdadero esto que está acá, entonces que me ponga la letra B aquí en esta celda. Pero todavía veamos que no cumple. Entonces esta B la va a escribir si fuese verdadero esta sentencia. Pero como no, volvemos a abrir otro sí. Y vean acá. Tenemos O un tercer sí. Miren. ¿Sí? Y entonces aquí sí evaluamos nuevamente el D2 que tiene 73 puntos y decimos D2 es mayor que 69. Ah, ok. Aquí sí se cumple, miren. Bien. Entonces, por eso aquí aparece la letra C. Pero como todavía no hemos terminado y todavía me falta evaluar otros elementos, yo no me voy a quedar hasta acá. Porque yo quiero que me evalúe cuatro pruebas lógicas. La siguiente prueba es si D2 es mayor que 59. Entonces, si es verdadero me va a imprimir D2. Y si no se cumple ninguna de todas estas, ¿qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a imprimir solamente? ¿Quién? No, esta es la letra F. ¿Sí? Porque le estamos dando una calificación de acuerdo a la puntuación. No sé si se entiende este ejemplo. Cuando lo estemos haciendo en el Excel, este, tal vez queda un poquito más claro. No sé si en ese caso. En ese caso sería el valor falso. No. Esta F que está acá, no se me vaya a confundir, está entre comillas. Es una F. La F es una calificación. Ah, ok. A es cuando tenemos mayor de 89. B vamos a tener cuando estemos entre 79 y 88. Me van a poner C cuando tenga entre 69 y 78. Me van a poner D de nota cuando tenga entre 59 y 68. Y si la nota es menor que 58, menor que 59, perdón, me van a poner F. ¿Sí? No sé si estamos claros ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, esa evaluación es la norteamericana, que así evalúan en Estados Unidos. Correcto. A veces. Correcto. Sí, ellos hacen A más, A menos, B más, B menos y así. Pero eso depende de la institución educativa. Correcto. También aquí en El Salvador existen algunos colegios en donde le dan una ponderación a las primeras 10 letras de la abecedaria. ¿Verdad? Desde la A hasta la I creo que eso hasta la J. No me recuerdo muy bien ahora. Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es que si ustedes se fijan, tenemos uno, un C. Tenemos dos C's. Tres C's. Cuatro C's. O sea, tenemos cuatro pruebas lógicas. ¿Sí? Y eso es lo que estamos evaluando. Y aquí en calificación las únicas posibilidades de respuesta, ¿Cuáles son? A, B, C, D y F. No puede haber otra respuesta dentro de calificación que no sean esas cinco. ¿Y en qué rango de calificación entra F? Pues, ¿Cómo se evalúa? Bueno, malo, excelente, ¿O qué? Ah, muy bien. Vaya. Eso si gustan, lo vamos a ver en el archivo de Excel. ¿Verdad? Para que ustedes puedan percatarse. Aquí les traigo dos nomenclaturas yo. Sí. Permítanme. One second. Mientras yo borro por acá algo. Muy bien. Voy a compartirles mi Excel. Y me confirman cuando ya lo estén visualizando. ¿Ya se ve la, la pantalla de Excel? Sí. Ok. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún problema o sí se ve? Sí se ve. Ok. Walter, Sonia. Sí se ve. Ok, ok. Muy bien. De acuerdo a lo que nos preguntaba el compañero hace un momento, aquí está esta tablita. ¿Vean? ¿Sí? Va a ser un poquito diferente con respecto a la que nosotros hicimos, estaba en el ejemplo. Pero el resultado siempre va a ser el mismo. A mí me dicen, señor Carlos, usted va a trabajar con la tabla de calificación A. ¿Sí? Entonces, yo voy a trabajar con esta regla, ¿sí? En donde me dice, como estamos hablando de puntos, vamos a hablar, perdón. F, el puesto de palo sería 6. Ah, muy bien. No, sería menor de 6. Menor de 6. Menor de 6. A, que es la tabla de calificación B. Entre 90 y 100, A. Entre 80 y 89, B. Entre 70 y 79, C. Entre 60 y 69, D. Y todo lo que sea menor de 9, J. ¿Sí? Esta es una tabla de calificación de 0 a 10, pero en una nomenclatura norteamericana. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que yo les voy a desarrollar es en base a esta tabla que está acá. ¿Sí? Estamos. No sé si el compañero Víctor, creo que fue el que me hizo la pregunta, ¿verdad? Porque yo me quedé hasta F. Entonces, de 5.90 para 0, a todo eso se le va a poner F. Ok. ¿Estamos? Entendido. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a trabajar con la tabla que les mencioné. La tabla de calificaciones A. Entonces, tengo acá a Carlos, Susana, Julia, Lu, Marlon, Marvin y Beatriz. Y ellos tienen una puntuación. Entonces, yo necesito darles una calificación. Ya tienen un puntaje en la materia. Pero yo como profesor norteamericano, un profesor que trabaja en una institución que maneja este tipo de calificaciones, no sé si él está aprobado o no. ¿Sí? Como eso va a depender de la institución. Vamos a asumir acá de que 70 es la nota mínima. ¿Sí? En todo caso, sería un 7, ¿verdad? Ok. En nuestro, en nuestra estructura de calificaciones salvadoreño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo acá ya tengo la fórmula creada para que ustedes la vean. La vamos a ir viendo y la vamos a escribir en la primera celda, ¿ok? Y ustedes me van ayudando ahí. Vamos a iniciar colocando el signo igual y comenzamos con la palabra. Sí. Sí. Muy bien. Abrimos el primer paréntesis. Vamos a evaluar nuestra primera, la primera prueba lógica sería evaluar a A. ¿Cómo la vamos a evaluar? Muy bien. Si el valor que está en D2 es mayor que 90, ¿estará bien ahí? Más mayor o igual. Correcto. ¿Se recuerdan el día de ayer que hablábamos de en qué momento usar? El mayor o igual, ¿verdad? O el, o solo el mayor. Cuando nosotros queremos incluir el número que vamos a poner después de los signos, debemos de ponerle el signo igual. ¿Por qué? Ahí le estamos diciendo desde 90 hasta 100 en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Por eso le vamos a poner el signo igual. Porque queremos incluir al 90, o sea, 90, 91, hasta 100. Y el, y la nota que se le va a poner ahí, ¿Cuál va a ser? Veamos. El valor sí es verdadero. Correcto. El valor A en mayúscula, entre comillas. Ahora vamos a poner el tercer parámetro. Pero como el tercer parámetro va a ser otra función sí. Ponemos sí. Abrimos paréntesis. Y ahora vamos a evaluar la segunda. Vean. Si aquí era mayor o igual que 90, aquí cómo va a ser? Mayor o igual a 80. Veamos. De 2. Mayor o igual a 80. ¿Por qué? Porque necesitamos incluir al 80, ¿Verdad? Si nosotros no lo quisiéramos incluir, entonces, entonces solamente le ponemos el signo mayor. Ok, permítame un segundo. Un compañero del grupo no ha podido ingresar. Le voy a compartir el enlace. ¿Verdad? Para que pueda, se pueda incorporar. Ok. Seguimos entonces. Ya estamos evaluando aquí. Ah, si es mayor de 80. Ah, ok. Si es mayor de 80. Entonces, ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? Miren. Lleva el B. A y B. Voy con C. ¿Cómo sería la siguiente? El siguiente parámetro. ¿Quién me ayuda? ¿Qué escribo? D2. Primero sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí, compañero. D2 mayor o igual que ¿Quién? 70. Perfecto. La calificación debe ser C. Así es. Entonces, ponemos punto y coma, abrimos comillas y ponemos una C mayúscula. Si no, es mayor o igual que 70. ¿Qué hacemos ahora? Ahora incorporamos o abrimos un nuevo sí, ¿verdad? Sí. Y ponemos sí. Abrimos paréntesis. Y vamos a crear la otra prueba lógica. ¿Cómo sería la siguiente prueba lógica? D2 mayor o igual. A 60, ¿verdad? La calificación. Calificación. Ahí le vamos a poner la letra D. Y por último, si no cumple con los anteriores ni cumple con 60, entonces solamente le voy a poner que cuando no cumple con todo lo anterior, que le ponga F a todo. ¿Sí? Cerramos los paréntesis. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Por qué cuatro paréntesis? Porque son cuatro pruebas. Correcto. Muy bien. Porque son cuatro pruebas lógicas. Y ahora le damos Enter. Y ahora obtenemos nuestro resultado. ¿Ve? No sé si hay alguna pregunta. ¿Se ha entendido hasta el momento? Después de la D ya no es necesario poner sí. Después del punto y coma. Cuando se abre otra vez comillas o los F. Correcto, porque si ustedes se fijan en la tabla de calificación, a mí me están diciendo que todo lo que sea menor de 59 que se le ponga F. No es como esta. No es como esta. Boris. ¿Sí? Sí. Esta es más completa. ¿Por qué? Porque F es para entre 4 y 490, por decirlo así. El 5 casi. Exacto, casi el 5. ¿Sí? Cabal. Estamos. No sé si se logra entender acá. Esto es como les digo. Esto es dependiendo de lo que a mí me pida. Si a mí me dicen, va a trabajar con esta tabla, bueno. Ahí no me voy a poner yo a decir, no, pero mire, después de C, después de D, perdón, sigue E. Entonces, si ya me dan una tabla y yo solamente tengo que seguir el procedimiento de la evaluación, me voy a basar en eso. ¿Ok? Y si lo hago por esto, entonces aquí cuántas pruebas lógicas vamos a hacer. Si en esta hice 4, aquí cuántas van a ser. Serían 10. ¿Seguro? 9 serían. Correcto, serían 9. Porque J es menor de todas ellas y el que esté menor va a ser J. Desde aquí hasta la I serían 9. Pruebas lógicas. Y si ustedes se fijan acá, en el ejemplo. En el último yo solamente puse D, I, F. Aquí pondría I, I, J. Sí. Sí. No sé si se entendió ahí, Boris. ¿Cómo sería el? O sea, al final, cuando estemos en estos anidados. Anidados. Perdón. Casi siempre, antes del último ítem, se formula un último sí. Como lo vemos acá. Un sí cerrado. Donde ya nos necesitamos, en el valor falso, ya nos necesitamos poner otro sí. ¿Verdad? Porque si no cumplió todas estas, por ende, aplica para todas estas. No sé si se entendió. Sí. Sí, listo ya. Aquí hay que tener mucho cuidado. En la mañana, el grupo de la mañana tuvo un debate muy fuerte. ¿Verdad? Este, ellos se sobreexaltaron en la, al momento de esto porque se estaban confundiendo. Puesto que ellos decían de que, ¿Por qué no le poníamos el otro sí acá? Sí se lo podemos poner. ¿Verdad? Sí se lo podemos poner. Yo le puedo poner acá. Por ejemplo, donde está F. Poner otro sí. Sí. Abro paréntesis y digo. De dos. Mayor o igual. Aquí, ah no, perdón. Aquí sería menor o igual a cincuenta y nueve. Sí. ¿Y qué va a ser eso? Ah, que me ponga F. Pero ya, pero ya ahí ya no voy a poner un falso. Solamente cierro el paréntesis y ya. Y me funciona de la misma forma. Vean este cincuenta y nueve que está acá. ¿Sí? Se le puso F. Vean este cincuenta y seis. Porque es menor de cincuenta y nueve. Me le puso F. Entonces, en conclusión, este sí podríamos decir que lo escribíamos como de más. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Muy bien, excelente. Grupo. Vamos, vamos avanzando ahí, ¿verdad? Este ejercicio, si ustedes lo quieren hacer, tomen una captura, ¿verdad? A su pantalla y la peguen en su archivo de Excel para poderlo trabajar. Vamos a regresar a PowerPoint, ¿verdad? Porque estamos en PowerPoint. Me confirman. ¿Me confirman si ya se ve? Sí. Ok. Esto es lo que nosotros teníamos hace un momento, ¿verdad? Esto que tenemos acá es lo que yo quiero recalcar. Y lo voy a volver a explicar, ¿verdad? Esta función tiene uno, dos, tres y cuatro pruebas lógicas. ¿Sí? Tiene cuatro pruebas lógicas. En donde nosotros vamos a tomar, fíjense bien, que si la primera es verdadera, si la primera es verdadera, entonces me va a imprimir A. Si no, fíjense lo que pasa. Abre un nuevo IF, un nuevo SI, perdón, y evalúa una segunda prueba lógica. Si esta prueba lógica llega a ser verdadera, entonces escribe B. Si no, abre una tercera prueba lógica. ¿Sí? Si esta prueba lógica resulta ser verdadera, escribe B. Pero si no, evalúa la cuarta prueba lógica. Si esta cuarta prueba lógica resulta verdadera, escribe D. Y si no se cumplieron ninguna de estas, por ende se va a imprimir solamente la F. La F. ¿Sí? Estamos. Es para que quedemos acentuados con esto, porque nosotros podemos anidar 64 funciones SI. Estamos. 54 funciones SI, con sus 50, perdón, 64. Con sus 64 pruebas lógicas. Estamos. Entonces, ojo ahí con este, con esta función, ya que es muy usada. ¿Sí? Es muy, pero muy utilizada. Y aquí está la respuesta, o por decir así, la explicación de lo que era el ejercicio que les explicaba. En esta instrucción SI anidada, compleja, sigue una lógica sencilla. Si el resultado de la celda de 2 es mayor que 89, nosotros le pusimos 90. La calificación es A. Si es mayor de 79, va a ser B. Si es mayor de 69, va a ser C. Si es mayor de 59, va a ser D. Caso contrario, dice, la calificación que sea menor de 58, perdón, de 59, va a ser F. Esa es la explicación de la función que nosotros hemos visto en el Excel que les presenté. ¿Ok? Entonces, si hay preguntas. Si no hay preguntas, les traigo un ejercicio. ¿Ok? Muy bien. ¿Me confirman si ven mi Excel? Sí. Sí. Gracias por confirmar. Tenemos acá nuestra tabla de ingresos, comisiones y el pago de esa comisión. ¿Sí? Y aquí me entregan una tabla. Por ahí, Boris, ¿verdad? Esta es la tabla, Boris, que a mí me entregan para poder evaluar. ¿Sí? Y poder hacer la estrategia de la función sí. Verificando acá, dice de que aquellos que tengan un ingreso mayor o igual a quince mil dólares, se le va a aplicar una comisión del veinte por ciento. ¿Sí? O sea, quien llegue a vender quince mil dólares, se va a ajustar una buena tajada de esos quince mil dólares que vendió. si no vendió quince mil, pero estuvo entre el doce mil quinientos igual a o menor a quince mil, entonces no le vas a pagar el veinte por ciento, le vamos a pagar un diecisiete cincuenta por ciento. Pero todavía no logró vender entre doce mil quinientos y quince mil. Bueno, si no, si ven entre diez mil a doce mil quinientos, entonces le vamos a dar el quince por ciento. Bueno, pero tampoco llegamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una pequeña escala. Si vende, si el ingreso de esta persona es entre siete mil a diez mil, ah, entonces va a ganar doce punto cincuenta por ciento. Si no logró eso y logró entre cinco mil y siete, menos de siete mil se le paga el diez por ciento. Pero si ven, si el ingreso fue menor a cinco mil, entonces se le va a pagar el cero cero por ciento. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, dada esta tabla, vamos a construir acá nuestra, nuestra función. sí. Ya la tengo acá, pero la vamos a hacer eh, junto, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, ayudarme a armar la función y que vean ustedes lo fácil que es utilizar la función sí. Anidada. ¿Qué vamos a hacer para comenzar? ¿Me ayudan ustedes, por favor? Sí, sí. Quiero ver. ¿Vamos a comenzar? Con igual. Correcto. Y vamos a poner la primera función sí. Y vamos con la prueba lógica. Veamos. ¿A quién voy a evaluar? A ingresos. ¿Hace cuánto? Cinco mil. Ajá. Hace dos, ¿verdad? Entonces, como yo ya tengo esta tabla, esto, esto ya está fácil, está más que cocinado, como decimos en informática. Entonces, como ya me dieron esto, yo solamente transcribo si C2 es mayor o igual que 15 mil, entonces se le pone 20%. Fíjense bien, hay una diferencia entre este ejercicio y el anterior. Aquí no hay comillas dobles. ¿Por qué? Pregunta. Porque son números. Está dividiendo entre y dólares. Exacto. Entonces, estamos queriendo obtener cuánto de comisión se le va a asignar por el ingreso, por los ingresos obtenidos. Entonces, eso es el valor si es verdadero. Entonces, si el valor fuese falso, si no cumple con esa, entonces abrimos un nuevo sí. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? A C2. Si D3 sería ahí. Siempre D2. C2. Siempre C2, porque acuérdense que estamos con este. Entonces, aquí le decimos, si C2 es mayor o igual a 12.500, entonces se le va a dar el 17.50%. Y como ya comprendí cómo se armó mi función cianidada, prosigo, ¿verdad? Aquí, ¿qué voy a poner? Ah, perdón, aquí porque me dio error. ¿Alguien puede decirme qué pasó? Lleva comillas. Ah, muy bien, ¿verdad? Le puse comillas y no lleva comillas. Ojo, vamos a poner punto y coma. Y ahora, como ya vimos que si esta es la segunda regla, voy por la tercera regla. Abro otro sí, abro paréntesis y digo C2, C2 mayor o igual que 10.000. ¿Cuánto le vamos a pagar por el interés, por el, los ingresos cuando estén entre 10.000 y 12.500? 15. El 15%. El 15%. 1.000. Si no, hoy vamos con otro sí. Volvemos a abrir paréntesis y hoy voy con este, ¿Vean? Si C2 es mayor o igual que 7.000, ¿Cuánto le vamos a pagar? 12.5. Correcto, 12.50%. Mira. Ok, seguimos. Abrimos un nuevo sí y ahora evaluamos el último sí, porque este sí sería el último, ¿Vean? Si ponemos acá C2 mayor o igual, ¿Sí? Si es mayor o igual que 5.000, ¿Qué va a ser? 10%. 10%. Si no, le vamos a poner cero por ciento. Creo que en la regla anterior creo que le puse solo el cero, pero vamos a revisar acá. ¿Cuántas unidades o pruebas lógicas se hicieron? cinco pruebas? ¿Cinco pruebas? Vamos a cerrar y vamos a cerrar cinco, ¿Verdad? Uno, dos, tres, cuatro y cinco y damos Enter. Vamos a ver que hay aquí algún problema. ¿Será que se me habrá ido algún signo? Vamos a poner, vamos a quitar el porcentual aquí. No me avisaron, era punto y coma. Muy bien, entonces a esta persona veamos, no tiene nombre, ¿Verdad? Esta persona le compete en cuánto? Sí, ¿Verdad? Porque está entre cinco mil, incluido cinco mil y menor de siete mil. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido cuatro mil novecientos noventa y nueve? ¿Qué pasó ahí? ¿No le toca? No le toca, pero ni un pedacito, ¿Verdad? Entonces, ojo, acá les coloco, les dejo la fórmula, ¿Verdad? Y esta se la voy a a enviar por en medio de WhatsApp para que ustedes la tengan por ahí y la practiquen, ¿Ok? Preguntas con respecto a este ejercicio. Vean, acá hay que tener mucho cuidado. Si ustedes se fijaron, se cometieron dos errores. Uno fue un punto y coma, una coma, perdón, ¿Sí? Y no me dejaba pasar de ahí, ¿Verdad? Entonces, ojo, recordemos ahí, ¿Verdad? Por ahí el compañero Hugo, creo que ayer nos mencionaba de que él con coma, ¿Verdad? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con ese detallito. Entonces, vean, acá solo falta arrastrar y ya tengo lista mi, eh, mi tabla terminada, ya lista para imprimir o, o hacer alguna gráfica, ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, aquí, eh, tenemos que solamente, eh, no hubo nadie que, que no se le diera, eh, comisión, ¿Verdad? Todos comisionaron, por decirlo así. El de 10, el de 12, el de 15, inclusive hay uno hasta de 20 mil, de, perdón, de 20 por ciento, ¿Sí? Entonces, ojo, tengamos mucho cuidado y se le hacemos bien la, eh, la función y tengamos también cuidado con los paréntesis, porque aunque ustedes no lo creen, los paréntesis suelen a veces darnos dolores de cabeza, a veces por no fijarnos, cerramos uno o no cerramos, eh, el que debíamos de cerrar, ¿Verdad? Entonces, ojo ahí, si hacemos cinco o seis, entonces tenemos que cerrar con cinco paréntesis, ¿Verdad? No se le vaya a olvidar. ¿Preguntas? Caballeros, damas, señoritas. Recuerden que deben de estar ingresando a la plataforma, ¿Verdad? El día de hoy, eh, este es un pequeño, ¿Cómo se le dice? Ah, comercial, recordarles que el día de hoy, este, ya pueden realizar el laboratorio dos, ¿Verdad? Por ahí está. Espero ya hayan contestado el laboratorio uno, ¿Verdad? Eh, se les está monitoreando ahí para ver que ustedes no se vayan a quedar atrás. ¿Sí? ¿Cómo sintieron el laboratorio uno? ¿Quiénes ya lo hicieron? Levanten la manita por ahí, por favor. Yo ya lo hice, ¿Y en qué momento, este, ahí dice enviar, cuando se envía, ustedes pueden validar si, si le llegó la información? No, este, ustedes, cuando ustedes le van a enviar, les va a aparecer la nota, ¿Sí? Si tuvieron. A mí me aparecieron también los chequecitos esos. Correcto, conforme usted vaya viendo cada uno de los contenidos, se le va a ir colocando este chequecito de visto, ¿Sí? También puede marcar esta página, ¿Verdad? Para acordarse, por ejemplo, por dónde va. Aquí lo pueden ver debajo de cada ítem, ¿Vean? ¿Sí? Y se le agrega esta marquita. Recuérdense que el día de hoy ya pueden realizar lo que sería el laboratorio dos, ¿Verdad? Realícenlo, no tengan miedo, ¿Verdad? Son pocas preguntas. Yo no he podido ingresar a la plataforma en mi correo porque me dice, le escribí a la señorita y me dijo de que, me dijo de que puede ser mi correo de empresa el que esté dando problemas, así que le mandé el personal para, no me contestó, tal vez mañana lo hace. Ok, está bien. Entonces, estemos pendientes. Voy también a remitir su caso. Mario, Mario Rivas, ¿Verdad? Sí, sí. Voy a remitir su caso acá para que ellos verifiquen cuál ha sido el problema, ¿Verdad? Con su cuenta de usuario para que usted pueda ingresar. Y, este, porque si no, el día jueves le va a tocar hacer las cuatro evaluaciones. Aunque no se preocupen que son entre cuatro y tres preguntas, ¿Sí? Sí. Y son preguntas de lo que está ahí. Por eso les digo de que es importante de que ustedes revisen el material. Yo, el grupo anterior me preguntó si podía proporcionarle las presentaciones, pero yo les hice hincapié de que es el mismo material que está ahí. ¿Verdad? Cuando yo use otro material que no sea el que esté en la plataforma, sí les voy a hacer llegar en su debido momento a la plataforma o al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Su, es dicha presentación. Estamos. Vaya, antes de que se nos vaya a ir la hora, ¿Verdad? Les voy a proponer el siguiente ejercicio para que ustedes lo hagan ahí en su casita, ¿Verdad? Permítame. El ejercicio está en el video. ¿Sí? Si ustedes se van a lo que es el segundo ícono de video en el 1.4 función cianidad van a encontrar un video. ¿Sí? No sé si lo logran. Ah, ahorita no lo he nos está compartiendo. Sería este. ¿Sí? Este video está en la plataforma. ¿Sí? Estamos. Este video está en la plataforma. Acá la compañera nos explica cómo realizar este archivo de Excel y usted lo puede descargar acá, donde dice función sí anidada. Al darle clic automáticamente usted va a descargar el libro de Excel para que usted practique. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Sencillo. Viendo el video. ¿Sí? Viendo el video usted va a contestar en su libro de Excel esto. ¿Sí? Entonces ustedes ven la explicación y van acá y van a contestar esto de acá, este de acá y este. ¿Estamos? Está sencillo. Vean que aquí ya son tres tablas las que ustedes van a ocupar. Aquí están los criterios. Vean. Ustedes se fijan los turnos, el criterio y la carga laboral. ¿Sí? Entonces les dejo el reto para que lo hagan, pero eso sí, cuando ustedes descarguen el Excel aquí ya está la fórmula. ¿Sí? Les voy a dar el siguiente, el siguiente alineamiento. Copien el de calificación y borren el de condición y el de turno y ustedes lo hacen en base al del regular. No sé si, si se entiende el ejercicio. Cuando ustedes descarguen el archivo de Excel, aquí ya están las fórmulas. Bastaría con que usted arrastre, ¿Verdad? Y ya tiene resuelto el ejercicio. Pero aquí no se trata de eso. Por eso les recomiendo lo siguiente. Véngase aquí a donde dice regular y estudies esta fórmula. ¿Sí? Y luego bórrelo de normal y bórrelo de mañana y lo hace en base a estos criterios. ¿Sí? Estamos. Y este cualquiera que tenga duda pues me lo hace llegar a mi correo electrónico ¿Verdad? Que se los entregué el día de ayer o lo puede hacer o puede escribir la duda también ahí en el whatsapp para que todos los compañeros pues puedan ver si es la misma duda que tienen y poderla despejar. No sé si se entendió el ejercicio ¿Verdad? Para que lo puedan trabajar ustedes ahí en su casita. Víctor no sé si se entendió Boris Hugo Sí se entendió Sí se entendió Ok Noé por ahí lo veo ¿Aleksandra, Sonia? ¿Aleksandra, Sonia? se encuentran conectados Sí Ok Muy bien Lo vemos aquí en el chat Gracias Susana ¿Verdad? Cuando ustedes no puedan este hablar por el micrófono no se preocupen escriban en el chat ¿Verdad? para yo estar pendiente de ustedes ¿Verdad? Porque es importante que todos participen No sé si existe alguna duda jóvenes con respecto a lo visto el día de hoy ¿Sí? Muy bien recordarle ¿Verdad? De que entren a su plataforma los que tienen acceso a ella y los que no pues también ahí por el grupo de WhatsApp pueden escribir ¿Verdad? Que tienen la situación como en el caso del compañero acá Mario Mario ¿Verdad? Para que podamos hacer llegar a los a los encargados de la plataforma para que les puedan dar acceso Yo ahí si no les no les puedo dar acceso ¿Verdad? Pero por favor Mario Rivas escríbalo ahí en el grupo de WhatsApp no hay ningún problema ¿Verdad? De que tiene todavía inconvenientes para ingresar a la plataforma ¿Verdad? Aquí recuérdense que tenemos que estar siempre ¿Verdad? Preguntando constantemente porque si no nos vamos a ir atrasando ¿Verdad? Entonces eso es lo importante acá de que ustedes se puedan poner al día ¿Verdad? Recordarles de que la plataforma lo que lo que es el laboratorio uno son cuatro preguntitas ¿Sí? Y el laboratorio dos son solamente tres preguntitas Para el siguiente laboratorio que sería el siguiente tema que vamos a ver son tres preguntas también y el último el laboratorio número cuatro este tiene dos cuatro tiene cuatro cuatro preguntas también ¿Ok? Así que no se preocupen son pocas preguntas son preguntas que están en el material son preguntas ¿Verdad? Que que usted las tiene en la mente si hemos estado acá en la práctica en la sesión pues no va a haber ningún problema en que las desarrolló ¿Ok? Entonces queda de tarea ¿Verdad? Desarrollar lo que sería en este caso el archivo de Excel que está debajo del video ¿Verdad? Si alguien tiene dudas mándenmelo por favor por WhatsApp o por correo tengo un máximo de ocho horas a dieciséis para poderles contestar ¿Verdad? Y recuérdense que el día jueves pasado mañana ¿Verdad? Vamos a le voy a compartir un librito de ejercicios de Excel para que ustedes lo puedan realizar ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta ¿Sí? No hay preguntas del contenido recuérdense que ayer vimos la función sí hoy estamos viendo la función sí anidada y vemos que podemos agregar más de un sí ¿Verdad? Para poder evaluar diferentes rangos como lo hemos visto acá en el ejemplo ¿Verdad? que tenemos que están viendo ahorita en pantalla el que vimos hace un momento este ejemplo es concerniente a radios aquí estamos evaluando entre noventa y cien entre ochenta y ochenta y nueve entre setenta y setenta y nueve entre sesenta y sesenta y nueve y todo lo que tenga que ver con menos de cincuenta y nueve entonces nos estamos eh rigiendo o no regimos por esta tabla ¿Verdad? Y así es como hacemos nuestra función anidada ¿Alguna pregunta? Vamos acá en el chat Ah ok el ejemplo el ejercicio dos ¿Era este? No sé si me Sonia Sí gracias Ok Estamos muy bien este esta tabla que están viendo ustedes acá pueden hacer eh para que ustedes puedan variar un poco en el ejercicio ¿Verdad? Puedan generar otra tabla Vamos a poner por acá Vamos a generar otra tabla Sí ¿Verdad? Aquí le pueden poner este empleado Ingresos Comisión ganada le vamos a poner el signo más que aquí Comisión a pagar ¿Verdad? Le podemos poner un sueldo por ejemplo y sueldo más comisión ¿Sí? Vamos a poner aquí Juan María Pedro José Miguel ¿Ok? Entonces vamos a validar aquí le pueden variar estos valores podemos usar esta misma tabla ¿Vean? Sí podemos variar estos valores y le podemos poner aquí unos sueldos ya si gustan ustedes este basado en eso podemos ocupar diferentes valores por ejemplo poner sueldo base de 500 450 eh 387 eh 408 vamos a poner y 405 eh entonces la comisión que gane acá se la suman al sueldo y la colocan acá sería como un pequeño ejercicio ¿Verdad? si por ejemplo esta persona digamos ganó en ingresos unos 13 mil dólares y si usamos la misma función entonces tiene una comisión de 17.5 entonces aquí sería solo multiplicar de él y ya le subió el sueldo estamos si alguien quiere continuar con este ejercicio pues se los le voy a mandar la captura por whatsapp para que ustedes lo puedan terminar con cinco empleados es más que suficiente ustedes varían los ingresos y tomen esto de referencia para que ustedes puedan trabajarlo ahí en sus computadoras para que puedan estar practicando les voy a compartir esto por whatsapp ¿Verdad? para que ustedes tengan eh también poder practicar ahí ¿Verdad? y no digan de que solamente es un ejercicio el que se les deja ¿Verdad? Realizar prácticas muy bien muy bien jóvenes entonces eh si no hay alguna otra duda pues vamos a quedar hasta ahí ¿Verdad? espero que realicen las diferentes actividades por favor entren a la plataforma eh Mario Rivas ya voy a escalar su su caso ¿Verdad? y este nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora va a ser feliz noche igualmente gracias buenas noches gracias muchas gracias 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 buenas noches gracias reunión a las seis y media señores ahorita diernos al parque gracias 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 gracias